Hola, ¿qué tal? Soy Guillermo Hinojosa, soy investigador del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM aquí en el campus Morelos, en Cuernavaca. Yo me dedico a hacer investigación fundamental en interacciones de partículas atómicas, entre átomos, iones y moléculas. Yo creo que la divulgación de la ciencia es un ejercicio fundamental para las sociedades porque nos hace más críticos como sociedad, nos hace más inteligentes como país. Nos hace críticos no nada más en ciencia, en todo lo demás también. Lo peor que puedes hacer es dejar la tarea a un niño. Finalmente acabas haciendo que odie la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia, si no es divertida, no es ciencia. La ciencia es bella, es hermosa. Yo creo que a todos nos ha pasado cuando en algún momento en el que te preguntas cómo funciona algo, o ves el cielo, o ves las estrellas, o sencillamente vas al médico y después de ir al médico te sientes bien. Dices, esto es una maravilla. Eso es ciencia. Yo creo que la... Y no nada más en mí, yo creo que en todo el mundo la ciencia enviste una muy buena componente de magia y eso es fabuloso. Eso a todo el mundo nos gusta. Fue una vez en Ciudad Guzmán, Jalisco, que para no jugar ajedrez con mi abuelo me llevé un libro de cálculo. Y me la pasé, resolví el libro de pasta a pasta. Y mi abuelo estaba feliz, eso me acuerdo mucho ahí en Ciudad Guzmán. Y yo creo que ahí fue el momento en el que dije, yo quiero hacer esto porque me gustó muchísimo. Y fue el Sokovki, me acuerdo muy bien del libro. ¡Gracias!